Hola amigos de Texeterna, hoy vamos a darle la primera vista al Apple Watch serie 3 Como pueden ver viene la tradicional caja, muy vistosa, este es uno de 42 milímetros que básicamente es color gris espacial o aluminio, cierto? Tienen la banda deportiva que es negra y así se ve la caja, muy parecida a la del anterior Vamos a ver los contenidos Entonces aquí está el tradicional anuncio que es diseñado por Apple California Vamos a ver que hay en el interior, antes de que saltemos al dispositivo Vamos a ver la información de interés, en donde está la guía, sobre el uso, como cargarlo la parte de la interfaz, como ajustar la correa y demás, esto viene en varios idiomas Aquí también hay una información, por así decirla, de carácter legal, sobre las condiciones y demás Aquí la vemos, una letra muy fina, muy menuda Aquí hay otra parte de la pulsera o correa Y ahora sí vamos a saltar a ver el dispositivo Que viene muy bien empacado Fíjense que la manilla o correa Tiene una textura muy agradable al tacto Se ve muy parecido al anterior Menos rayado, claramente Aquí está la corona Y los botones que hacen toda la magia Los sensores El agarre La banda es muy diferente A la que traía el Apple Watch 2 Vamos a... Esta es una diferente Este es el Serie 2 Pero si se pueden dar cuenta es ligeramente Más grueso el Serie 3 Hay algunos que traen un botón rojo Que son los que traen la conexión de datos Que le da más autonomía Este es mucho más potente que el anterior ¿Sí? Tiene más memoria, más capacidad Es más rápido Y bueno, vamos a ver Que otra cosa trae la caja Básicamente aquí podemos ver El adaptador de corriente Para la región Y El método de carga Que como ustedes saben Simplemente Se coloca el Apple Watch Aquí encima Y él empieza a cargar De manera magnética Bueno amigos de TechCetera Próximamente Les estaremos contando Un poco más Sobre el Serie 3 Y como siempre Les estaremos dando Casos de uso Para que todo el mundo le saque El mayor provecho El jugo Al dispositivo Los esperamos en TechCetera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!